Pues buenas tardes a todos, soy Trax, vamos a ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de los indios en Age of Empires Online. Me habéis pedido que traiga alguna partidilla de Age of Empires Online para enseñaroslo, para que veáis un poco cómo se juega y de qué va el juego, etc. Y lo tengo pendiente, ¿vale? Quiero traer alguna misión legendaria, pero es que actualmente el colegoncio con el que juego yo, pues nos estamos un poco preparando, ¿vale? Porque no queremos como enseñar nada en plan pocho, queremos que la misión salga decente y bien. Y las últimas que hemos hecho han salido muy bien, o sea que espero traerlas más o menos pronto, ¿vale? Ya veremos, porque algunas son semanales, entonces tengo que grabarlas cuando las tengamos disponibles, sino cuando no las tengamos. Y bueno, siguen desarrollando los indios, chicos, que es un proceso, pues ya sabéis, lento. Es un estudio, es un grupo de personas independientes que no trabajan, o sea, no se ganan la vida con esto, ¿vale? En plan, es gente que en su tiempo libre se dedica a trabajar en estas cositas, en desarrollar un poquito más el Age of Empires Online. Y bueno, pues debido a esto, pues no podemos esperar como un desarrollo paulatino constante de la civilización, aunque yo entiendo que la tendremos a mediados del año que viene, ¿vale? Así siendo un poco conservadores, ojalá haya sorpresa, pero no debería. Aunque el trabajo metido en ellos debería ser un poquito inferior al de los romanos, ya que pues no es una civilización que voy a empezar desde el nivel 1. Y bueno, recordad también que Rostam, la nueva campaña debería ser más o menos pronto, así que a ver si puedo traer alguna misión, a ver si hay algo que sea así más o menos asequible, que es como muy hardcore. El paso en este juego del nivel 40 a empezar a hacer legendarias es un poquito hardcore, aunque bueno, ya iré trayendo más contenido al respecto, que me mola un montón este juego. En fin, básicamente siguen trabajando en los indios, dicen que han tenido un poco de problemas, por así decirlo, con la constancia de trabajo debido a viajes, el tema del coronavirus, etc. Pero que conforme vaya terminando el verano y la gente vuelva como a la normalidad en sus distintas casas, oficinas, etc., pues que debería empezar un poquito más rápido el desarrollo. En el caso de los indios nos dicen también que están como muy centrados, o sea, tienen como muy clara la estética general de la civilización y un poquito las cosas en las que consiste la civilización, como arte, como van a ser las unidades, etc. Entonces que están trabajando todos un poco a la vez. Por lo tanto, como no es que estén trabajando todos en una cosa, luego pasar a otra, luego a otra, luego a otra, están trabajando como cada uno en cosas distintas, en el diario de desarrollo de hoy vamos a ver cosas bastante distintas de la civilización. En primer lugar, vamos a echarle un vistazo a algunos barcos y al puerto de los indios, con esta arquitectura tan característica y que se ve bastante, bastante chulo. Hablan también en el diario de desarrollo que en general en Age of Empires Online una cosa que hace cada civilización es que cada civilización como que le da gracia extra a ciertos edificios. Por ejemplo, podemos pensar en los egipcios que tienen como un toque extra con los templos o podemos pensar, por ejemplo, yo qué sé, en los nórdicos, cómo son tan importantes para ellos las torres de vigilancia o los cuarteles, que están como especialmente... Como que cada civilización tiene su edificio especial y que algo que se estaban planteando era si darle un toque especial a los indios con los puertos, pero claro que el problema de que fuese una civilización especialmente potente en mar significaba que, por ejemplo, una misión terrestre, que suelen ser muchas, o en una partida PvP en la que no haya mucho mar, sería una civilización que estaría descompensada respecto a otras civilizaciones como más normales. Entonces esto puede ser un problema y que han decidido que, si bien es una idea que tienen presente de cara a una futura civilización que sea un poco más marítima, en el caso de los indios han decidido que no vaya a tener un puerto especial, que vaya a tener una especie de barcos pues normales, y en este caso pues el puerto va a ser como siempre, el barco pesquero va a ser como siempre y el barco de transporte comercial va a ser como siempre, ¿no? Si me preguntáis, una civilización a la que creo que le pegaría ser naval, aunque a nivel de equilibrio sería como algo muy raro de introducir en el juego por lo que decimos, que si es muy naval se va a quedar un poquito corta en tierra y eso es un poco duro, pero como digo, de ver una civilización naval me gustaría que lo centrasen o en Cartago, que yo creo que Cartago es difícil que salga porque ya sabéis que existe como una facción de Cartago, pero bueno, podría ser que Cartago acabase saliendo, que sería bastante naval, o los propios fenicios, ¿no? Que fueron... Se hizo un teaser de los fenicios para... ¿Os lo podría enseñar? Se hizo un teaser de los fenicios y de los mongoles, lo vemos al final del diario de desarrollo, ¿vale? Y lo comento un poco más por encima, pero eso, que no van a tener como nada especial. Otros edificios que se podrían plantear que fueran especiales en alguna civilización son las torres de vigilancia y los centros urbanos, ¿vale? Pero en principio estos no van a ser. En fin, vemos aquí todos los barcos pesqueros, griegos, egipcios, celtas... En mi opinión, como que el de los egipcios es como el más distinto a todos, pero bueno. Este sería el de los indios, que lo estamos viendo aquí. Persas... Perdón, el de los indios es este. Este es el de los nórdicos. El de los indios sería este. Este sería el de los... Romanos. Y este es el... Ah, no, el de los nórdicos es este. Pues, ¿cuál es este de aquí arriba? No son griegos. Babilonios. No, Babilonios es este. Y este sería Romanos. Vale, sí. Vale, vale, vale. Creo que lo tengo claro ahora. Perdón. Y aquí vemos los barcos de transporte, que están bastante, bastante guapos también. A ver, nuevamente. Griego, egipcio, celta, romano, Babilonio, persa, nórdico y el indio, ¿no? Que este es el nuevo. Muy chulo, tío. Visualmente. La verdad que mola un montón. Y aquí nuevamente los puertos. Los puertos ya son bastante más fáciles de identificar. Nórdico, indio, griego, egipcio, persa. No, este es Babilonio, perdón. Nuevamente, persa, celta y romano, ¿no? Muy chulos. Pero los romanos molan muchísimo. Y aquí vemos ya edificios cosméticos, edificios de la capital, que no se van a utilizar durante las partidas regulares. Pero los podemos tener en nuestra capital, que tiene también un montón de edificios que hacerse y un montón de trabajo. Vemos también de fondo, si os fijáis, como algo de terreno nuevo y de ciertos elementos nuevos que van a introducir con los indios para algunos mapas. Entiendo que con el tiempo acaban lanzando un pack de misiones de los indios, yo que sé, para levear del nivel 20 al 30 o del 30 al 40, molaría bastante. Y entiendo que veremos algún mapa de PvP de temática india también, ¿no? Porque si no, como que no entiendo que hagan como el terreno en 3D. O sea, lo puedes justificar como para hacer la capital que tenga como ese toque especial de sentir que estás en la India. Yo que sé, nuevos árboles, nuevo terreno, etc. O nuevos elementos como estas vallas. Pero, como digo, creo que lo guay sería llegar a ver algún tipo de campaña, algún contenido como más tocho, ¿no? Repetible, en el que podamos estar jugando en la India, por así decirlo, ¿no? Y aquí vemos el hall de equipo, de equipamiento, ¿no? Y aquí las distintas residencias. Quizá las casas son parecidas, las casas normales son parecidas a esto, pero bueno. De hecho, aquí estamos viéndolas ya individualmente, de forma comparada. A ver, molan mucho, ¿eh? No sé, han dado como una estética con los indios que está como muy chula, tío. Es como muy representativa de la civilización. Me gustaría, tío, que después de los indios... A ver, los indios me parecen bastante exóticos, pero me gustaría después de los indios que se la jugasen con una civilización un poco remota. Me encantaría ver una civilización asiática. Los chinos o Yamato, tío, molaría un montón en plan proto-Japón o proto-Corea, algo así molaría un montón o algo en Birmania, quizá. Pero yo creo que tirarán por algo más cercano, ¿no? Tirarán por Cártago, por Fenicia o por Mongoles, pero ya veremos, ¿no? Mongoles molaría también un montón verlo, tío. Tiene una civilización como muy de... Diría muy de caballería, pero en principio los indios van a ser muy de caballería también. Entonces, pues eso. Bueno, aquí vemos las distintas residencias. Y el hall de equipamiento, ¿no? Que está muy chulo también. Y bueno, finalmente nos enseñan algunos consejeros. Bueno, personajes históricos como Chandragupta. Creo que Chandragupta fue el que fundó el Imperio Mauria. Si no recuerdo mal, después de... no sé si derrotar a Seluco. Uno de los sucesores de Alejandro Magno, ya sabéis. Y Ahsoka el Grande yo creo que es el personaje histórico más emblemático de la India, ¿no? El que convirtió... bueno, se convirtió al budismo y luego convirtió toda la India y construyó los pilares de Ahsoka. Y finalmente un mercader que, bueno, no sabemos qué va a dar ni cómo se va a llamar. Han dicho que van a tener 10 consejeros, 7 van a ser normales, raros y épicos. Y va a haber 3 legendarios, ¿no? Ahsoka, Chandragupta y uno más que no lo conocemos. Y bueno, aquí algunos iconos de tecnologías, ¿no? Que habrá que ver. Recordemos que... Recordemos que las tecnologías indias van a tener como ese toque especial de que en principio elegiremos una para toda la partida. Como una potenciación. Imagino, por ejemplo, yo que sé. Que tus unidades sean más rápidas pero que tengan menos vida. O que tengan más vida pero que sean menos rápidas. Es el típico intercambio que hay en Age of Empires Online. Así que imagino que, por ejemplo, este puede ser algo así, ¿no? Y bueno, mejoras del arquero. Obviamente imaginemos que va a tener un arquero. Un lancero que obviamente iba a tener también. El guerrero gada este se supone que es un hombre con un bate, ¿vale? Va a haber como unos soldados que tengan bates. Y luego sabemos en teoría que van a tener como unos elefantes que van a recoger madera y varias unidades de elefantes. Que van a ser una civilización como muy centrada en la caballería. Entonces tengo ganas de verlos en acción, chicos. Pinta muy, muy bien esto. Y nada, seguiremos trayendo diarios de desarrollo conforme vayan saliendo. Poco más que decir, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.